Con este temito saludamos Allá el médico veterinario Allá es el chaparro Y chúmpale que no tengo nada tu malito Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte Con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Que suenen bonito los corridos, oiga Allá para mi gente En Zaragoza y Tundugia Vienes a que te perdone Vienes con tu imprudencia No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero sí soy de vergüenza Para qué te pones triste Si es inútil que te llores Porque desde que te fuiste Me dejaste entre los flores Ahora tengo un amorcito Que perfuma mis amores Y esta pelasvitis, oiga Allá para saludar a la gente De la Unión Zaragoza Sí, señor Y avanzamos con otro corridazo Allá para la raza Que le gustan los corridos chingones, hombre Y digas a Lucita Esto dice Esto suena Ay, 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 ay Ay, ay Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore Hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho Como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Mi deseo tengo de verte Pídele a Dios Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho Como yo Como yo Pítalo O Pídele a Dios